¿Te imaginas un celular con 4 cámaras y que cueste alrededor de los 100 dólares? Este es el Elephone E10. A continuación veremos algunas de sus características y por último su precio. Su pantalla es de 6.5 pulgadas con resolución Full HD y tiene un 8 en el cual está ubicado su cámara frontal. En la parte posterior tiene un módulo de cámara cuádruple, compuesto por una cámara principal de 48 megapíxeles acompañado por una cámara ultraangular de 13 megapíxeles con 120 grados de visualización más un sensor de profundidad de 5 megapíxeles y una lente macro de 2 megapíxeles. El dispositivo viene con el procesador de 8 núcleos Helio P22 acompañado por 4 GB de RAM y 64 GB de almacenamiento. Su batería es de 4000 mAh. Además incluye la función NFC para realizar pagos inalámbricamente. Su precio aproximado es de 139 dólares. ¿Te apasionan los celulares y la tecnología? ¡Únete a la familia! ¡Suscríbete! Y activa la campanita para notificarte cuando suba el próximo video. Saludos para estas bellas personas. Escriba un comentario respecto a este video si aún no lo has hecho y estarás en el próximo video. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!